Gretel, buenos días, y esa lenguilla mi amor, oh, que hermosa, oh, Gretel, saca la lengua, saca la lengua, ay, que flojerita, que mi amor, Gretel, ay, como insistir a la princesa, ay, saca la lengua, saca la lengua, un besito mi amor, un besito, un besito, A ver tú, a ver tú, cosa bella,